O sea, le echa el muertito al yerno. Al yerno, pero como puede ver, ni siquiera ejecuta el mandamiento de arraigo, ni siquiera ejecuta el mandamiento de aprehensión, porque nunca lo va a hacer, ya que es parte de su plan. Estos mandamientos, tanto el de aprehensión como el de arraigo, no llegaron a manos de la policía para que lo haga cumplir. Nunca llegaron a manos de la policía. Estos mandamientos, estos informes emitidos por autoridades son actuales. Son actuales. Ahora que ya usted los tiene, ya lo está denunciando públicamente, ¿Esto se los puede ejecutar, se los puede llevar a la policía para que haga cumplir esta orden? Sí, hay que quejarse ante la juez controladora de garantías para hacerle conocer esto. A la fiscalía tiene que hacer conocer y tienen que hacer ejecutar estos mandamientos. Porque imagínense, o sea, que los jueces emiten mandamientos y la fiscalía no hace cumplir. No hace cumplir. No vela porque se cumpla y realmente se arraiga a esa persona y se detenga y sea sancionado con todas las fuerzas de la ley. ¿Cuánto es más o menos el monto que supuestamente son sacados de esta señora? Supera el medio millón de dólares. Hay hartas víctimas que no denuncian porque al ser amedrentadas, porque no saben procesos penales, somos amedrentados, entonces al ser amedrentados, ¿para qué van a abrir un proceso si la fiscalía nos va a dar a nosotros con todo? Entonces espero que el señor fiscal departamental esté viendo el programa y nos escuche, ya que el Ministerio de Justicia le ha pedido un informe y pueda hacer entender a estos fiscales o pedirles informe y ver qué es lo que está pasando. Una auditoría, ¿no? Una auditoría. Para determinar qué es lo que han hecho los fiscales, pues, ¿no? Sí, porque inclusive, imagínese, se ha tenido que meter una acción de amparo en contra del fiscal departamental, la cual se ha ganado porque se ha revocado una resolución de rechazo, siendo que ya no correspondía. Pero obviamente el fiscal departamental confía en sus fiscales proyectistas. Claro, obviamente. ¿No? Confía en sus fiscales proyectistas y queda mal todo en una institución, incluyéndole a la cabeza del Ministerio Público. Y nos vemos frente a una, ¿cómo le diría?, un atropello a una asociación delictuosa protegida por el Ministerio Público, cuyo resultado ahora tiene la muerte de una persona. ¿Eso? ¿Vale esto? ¿Vale esto a la pena que se proteja a delincuentes, que haya resultado la muerte de una persona? Ahora, doctora, en los últimos días, usted ha sabido del paradero del señor, su nombre es el señor Jesús Jorge Luis Rodríguez Delgado. ¿Sabe del paradero de este señor? No conocemos el paradero de este señor porque en el único proceso que a la fecha se ha librado mandamiento de aprehensión y mandamiento de arraigo ha sido precisamente en el que le ha seguido su suero, y el cual ha ocultado el mandamiento de aprehensión y mandamiento de arraigo, porque donde lo tiene entonces, si certifican las autoridades, que no las han presentado. No las han presentado. Entonces el tipo ha sabido hacer sus cosas, ¿no? Y bueno, obviamente ha tenido que tener la ayuda, la colaboración de algunas autoridades, como usted los ha mencionado. Sí, los he mencionado con nombre y apellido, porque sería interesante que investiguen por qué han emitido las resoluciones que han emitido, por qué han ampliado denuncias, por qué han aceptado siquiera la denuncia en contra de la señora Orla Bularach, y ahora su esposo ha fallecido. ¿Por qué han aceptado? Ella también es una persona de la tercera edad. ¿Cómo se puede creer que ella haya estafado a una persona si el señor dice que no la conoce? Para estafar, hay que conocer a la persona, el engaño, el dolor. ¿Cómo puede decir que ella ha cometido el delito de estafa, le ha son sacado cuando ella ha sido que ha dado 129 mil dólares? ¿Cómo puede ser? Hay atipicidad total. Entonces, imagínese, esa injusticia, esa injusticia ha dado la muerte de una persona, y eso es lo que he venido a denunciar el día de hoy. Eso es lo que he venido a denunciar. Los malos funcionarios públicos, los funcionarios corruptos hacen quedar mal a toda una institución como es el Ministerio Público, que está encargado de velar por la sociedad, por la transparencia. Ellos se basan en los principios de legalidad, de transparencia, de objetividad, y pido y apelo tanto al fiscal departamental como al fiscal general que se investigue estos casos para que ya se frene este tipo de abusos, para que estos malos funcionarios ya no hagan quedar mal al Ministerio Público y la sociedad realmente se sienta protegida por la fiscalía. Perfecto. Muy bien, doctora. Quiero agradecerle por la confianza brindada en el programa. Vamos a ver. Vamos a tratar de conversar con el fiscal del distrito si es que tiene conocimiento de todo esto que usted ha venido a denunciar. Y, bueno, pues vamos a ver también si la policía ejecuta este mandamiento de aprehensión y seguramente la señora juez tendrá que ordenarlo o pedirle informe a los señores fiscales para que puedan informar qué es lo que han hecho, pues, ¿no? Porque aquí hay una desobediencia judicial por parte de las mismas autoridades. Y eso es un delito. Exactamente, señor don Alberto Roto. Vamos a ver entonces en qué ha quedado todo esto. Gracias, doctora. Agradecerle a usted. Gracias por su tiempo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.